La actriz mexicana Yvonne Montero se convirtió en la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos. Luego de 12 semanas de competencia, Yvonne se alzó con el premio de 200 mil dólares y ahora se convierte en la segunda ganadora de este reality show con el 33.8% de los votos del público. La primera persona en ganar esta competencia fue la ex Miss Universo Alicia Machado, quien superó todas las pruebas y gracias a la votación del público, ganó la primera edición de La Casa de los Famosos en 2021. En esta última semana de competencia, los famosos que llegaron a la final fueron Nacho Casano, Yvonne Montero, Tony Costa y Salvador Cerboni. Este último casi casi ganando con el 32.6% de los votos, pero no fue suficiente y Yvonne Montero ganó este concurso. Felicidades para Yvonne Montero. En la caja de comentarios, dime qué opinas.